América Latina Te miro con orgullo y a la vez me siento alegre porque estás cerca de Dios Con campos verdes te ha vestido tu Criador Y perlas lindas se la ha puesto en tu rincón Y rompió ya las cadenas del error Mi corazón late de gozo y me causa una sonrisa Cuando pienso que cerquitas hoy te encuentras de su amor Ya no llores Argentina No estés triste Ecuador En sus manos va seguro Colombia de mi amor Guatemala y Costa Rica Mi querido El Salvador Eleva tu mirada Hacia el mismo cielo Hacia tu Redentor Y mi México tierra bonita En su mano estás grabada Él nunca te ha olvidado Y nunca te dejará Ay mi México lindo y querido Dios es testigo que lloro Y quiero ver tu semblante reflejando allí en el cielo Mi precioso Paraguay Mi precioso Paraguay El Perú Chile y Brasil Y la hermosa Venezuela También el Uruguay Y las perlas del Caribe Cuba y Puerto Rico Ya no estés triste más Pues cada día se acerca tu grande redención Y mi México tierra bonita En su mano estás grabada Él nunca te ha olvidado Y nunca te dejará Ay mi México lindo y querido Dios es testigo que lloro Y quiero ver tu semblante reflejando allí en el cielo En cierta ocasión yo me encontraba Preguntándole al Señor Muchas cosas Pero yo le dije una cosa muy en serio Le dije Señor Si yo fuera tú Yo nunca me hubiera querido Si yo fuera tú Yo nunca hubiera recogido A un borracho maloliente O perdonado a un mentiroso O es más perdonado a un pasado Tan tenebroso que ofendió mi corazón Si yo fuera tú Yo creo que ya hubiera destruido todo el mundo Pero la cosa más inexplicable en esta vida Es el amor de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video